¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora, este video es más informativo y simplemente es para decirles, tuve que cambiar mi cuenta de Facebook. Resulta que mi página, que está aquí, que era la oficial, que actualmente tiene 45 mil seguidores, que creé en el 2013, hace mucho tiempo, de un momento a otro Facebook me la quitó. Al principio yo pensaba que me la habían hackeado, pero realmente no, es simplemente que la cuenta de un momento a otro Facebook me la desvinculó. No sé por qué razón, no sé por qué motivo, intenté contactarme con ellos de mil y un maneras, en serio, hasta incluso números de teléfono. El caso es que no obtuve respuesta. Si ustedes saben, esa página la llevo trabajando desde, si se dan cuenta, casi 10 años y pues es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero no importa. Decidí y con muchas personas que me quisieron orientar, me dijeron que dejarla ahí en stand by, si de pronto más adelante la puedo recuperar. Y creé una página nueva que se llama igual J. Sebastián Mora H, pero con el adicional del oficial, o sea J. Sebastián Mora H, oficial. Así se va a llamar mi nueva cuenta de Facebook, la cual está aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar toda, toda, toda la información de esa página. Está el link para que ustedes vayan y me sigan. ¿Por qué va a ser importante que me sigan? Resulta que yo voy a sacar un sorteo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese famoso sorteo? Créanme que lo vamos a sacar. Solo que preciso cuando íbamos a sacar el sorteo, perdí mi página de Facebook. Y hay una realidad y yo tengo que ser muy honesto con ustedes. La idea de un sorteo es que ustedes se puedan beneficiar. Y obviamente en mi caso, las personas que hacemos los sorteos nos beneficiamos con temas de seguidores y con todo este tema. Entonces, como no pude recuperar mi página, entonces hice una nueva. La idea es que ustedes sigan y todas las personas que sigan la página automáticamente estarán participando en el sorteo. Obviamente van a ver otros requisitos más, como seguir la cuenta de Instagram, suscribirse a YouTube y un par de cositas más que son muy sencillas. Y van a estar en el sorteo. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Vayan en la descripción, síganme en mi nueva página que ahí va a estar apareciendo. Y no se preocupen que en el transcurso del mes de julio vamos a estar anunciando el sorteo porque les tengo muy buenas noticias y muchas empresas se están uniendo. Yo tenía pensado hacer un sorteo de un solo producto como un pedal, pero resulta que hubo otras empresas que dijeron yo también quiero participar, queremos estar en el sorteo. Entonces lo más probable es que no solo sea un producto, sino sean varios. Entonces vayan, síganme en Instagram, en Facebook. Aquí está toda la nueva información y yo veré, amigos. Dios los bendiga y termino con esto. Si de pronto ustedes están en Estados Unidos y conocen a alguien que sea un duro de Facebook o algo así, que me pueda ayudar a recuperar la página, se los agradecería un montón. Sencillamente me pueden contactar por Instagram. Ahí tengo esa cuenta, no me la han quitado. Ahí tengo toda mi información en Instagram. Aquí abajo va a aparecer y para que vayan y me sigan. Y si me pueden ayudar, sería tremendo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.